¿No has subido el vídeo de mejores cómics de septiembre? ¿Qué es esto? ¿Pero quién ha dejado esto aquí? Joder, vaya ritmo, ¿no? Muy buenas, heraldos de Galactus. Hemos venido a ver las novedades de hoy, martes de DC Comics. Bueno, de FCC, pero esto de DC, hoy. Creo que está todo. Si no me he dejado nada en las baldas o no me he dejado nada en las estanterías, está todo. Y os voy a dar un dato importante. En uno de estos de aquí abajo, que igual me confundo, pero creo que no, creo que no. Os lo he dejado en Twitter, ya sabéis, si queréis seguirme en Twitter. Bueno, lo he dejado en el de Javacomic. Pero bueno, Galactus Comic en Twitter, en Instagram, en YouTube. Bueno, en YouTube ya estás. ¿Vale? Galactus Comic en todo. Sígueme en todas las redes sociales, no te cortes. Bueno, empezamos con Batman, leyendas urbanas. Ya sabéis, min historias. Bueno, está algunas bien, otras mal. Ya sabéis lo que pasa con min historias. Esto viene estupendamente para la grapamanía. Sí, porque es el número uno de diez. Y os puedo contar en la grapamanía qué tal está. Que supongo que esta semana tendréis una sinada o la vida. Bien, gracias por pitar coches. Hacéis el vídeo más ameno. Batman, detective. Pues bueno, tenemos un tochado bastante gordo, el número seis. Así que bueno, el que quiera seguir con esta... La portada... Este tipo de portadas no me gustan. Pero bueno, la entiendo y la comprendo. Pero bueno, ahí está. Batman número doce, que a mí me está gustando. Encima está Williamson. A mí Williamson me gusta. Bueno, ¿qué más tenemos? DC contra vampiros. Hay gente que dice que esto no está bien. Bueno, yo digo que no tiene ni puta idea. Pero claro, es mi opinión. Y mi opinión siempre es la única. A mí me gusta, ¿vale? Quiero decir que habrá gente que no le guste. Deathstroke número dos. Bueno, pues tengo pendiente el uno. Y tengo pendiente, evidentemente, el dos. A ver si les he hecho un ojeada. Porque a mí Deathstroke me parece un personaje brutal. Me gusta mucho. Superman, hijo de Kal-El. Esta es grapa doble. Creo que sí. Action Comic. Viene Superman y Action Comic. Wonder Woman. Además, me viene genial que vayamos por el tres. Porque me quedé justo... Creo que en la primera grapa que tenemos aquí. Me quedé ahí. Y estaba bastante interesante la historia de Wonder Woman. Me parece muy buena. Si cogéis el uno y el dos, la historia está bastante bien. Es un poquito lío de viajes. Un poquito así raros. No son temporales. Son de universos y tal. Pero me parece que está bastante bien. Yo soy Batman. Número seis. Nightwing número doce. Continuamos con Nightwing. Super Gear. La mujer del mañana. Esto en grapas en la tienda es top ventas. Esto en la diez de Nightwing. Pero esto todos los meses está siendo top ventas de la tienda. Bueno, Flash. Esto no es top ventas. Debería ser lo mejor que te vas a contar en la vida. Sin leerlo, te digo que es la mejor grapa de este mes. Bueno, no sé. Green Lantern número once. Que en la serie Green Lantern sí que está muy bien. Está muy bien. Yo la sigo. Yo si fuera tú, la seguiría. Joker. ¿Adivina quién viene a cenar? Pues el lobo. Joker rompecabezas. Siete y siete ya acaba. Por fin. Liga la justicia. Que también me parece que está bastante bien. Ah, la revista gratuita. Que en los pedidos que han salido y que se han llegado ayer. Porque claro, hoy es fiesta. Pues, ah, claro. Pues esto no sale el martes. Esto igual sale... Igual hoy es miércoles. Hoy es lunes. Igual hoy es miércoles. Bueno, da igual. Esto sale esta semana. Y tenemos este... Este cómic. Este cómic, esta revistilla. Que regala... Bueno, que regala, no. Que regala Galactus Comics. En los pedidos hasta fin de existencias. Y vamos con los sagas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sagas. Superman Saga, la casa de él. Vamos por el número tres. El reinado de los villanos. El diez de Fla Saga. Green Lantern. Esto es lo que os voy a comentar. He subido en TikTok. Bueno, he subido en todas las plataformas. Creo que incluso he subido en un short a este canal. Que a este tomo le pasa algo. No sé si alguno ha sabido decírmelo. Y me puedo confundir. Pero este es el tomo número nueve de Green Lantern. Y aquí no tiene número. Creo que se aprecia. No tiene número. Algo dirá, no. Es que esto... Lo que me quieres decir. No sé lo que me quieres decir. Pero el número ocho es lo anterior. No sé si este es el... Acaba en el número anterior. No te voy a decir el sesenta y algo es. Pero no te voy a decir exactamente. Porque no tal. Sí, pues sí. Mira. El número anterior acaba en el número sesenta y dos. Y esto empieza por el sesenta y tres. Sesenta y tres. Sesenta y siete. O sea, este es el nueve. Tendría que estar número como nueve. Pues no. Vas a pasar del ocho al sin número y al diez. Bueno, cosas de F.C. Bueno, vale. Venga, va. Un mundo frío y oscuro de Detective Comics. Aquí estoy un poco perdido porque no sé por qué parte van. Yo esta parte de Detective Comics me leí bastante, pero por el final la dejé. Pero está también muy bien. Esta es donde empezó a dibujar Martínez Bueno. Y... Batman Superman, los infectados. A mí esto no me gustó. A mí esto no me gustó. Esto es del Batman que ríe y le dieron mucha tralla. Demasiada tralla más de lo necesario. Opino. Y bueno, pues esas son las novedades de hoy. Ya sabéis, lo podéis comprar todo en galactoscomic.com Lo tenemos. Las novedades de F.C. Las tenemos aquí. De momento los jueves. ¿Qué quiere decir eso? Que tú el martes las tienes en casa. Así que ya sabéis, si te animas. Galactoscomic.com Y novedades de la semana. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. De ti, te recuerdo cuando te di. ¡Suscríbete!